La lluvia es una cosa que seguro sucede en el pasado Pero Borges, en un poema me devolvió mi infancia porque él decía, la lluvia es una cosa que seguro sucede en el pasado y yo me acordé el día, la sensación que tuve en el Chaco cuando tenía cuatro años la primera vez que olí la tierra mojada y la lluvia la sentí sobre mi cuerpo y después en el futuro fue un inconveniente, ponete un paraguas y Borges dice, la lluvia es una cosa que seguro sucede en el pasado me pareció el mejor poema que había leído en mi vida en ese momento después de empezó Dura un minuto, ¿quién ha escuchado la lluvia? Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa Cae o cayó, la lluvia es una cosa que seguro sucede en el pasado Quien la oye caer, ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe La mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no muerto ¡Gracias!